Bueno, les comento, en esta comisaría, durante el fin de semana se estuvo trabajando en la prevención, que tiene que ver no solamente con la prevención de los hechos delictivos, delitos contra la propiedad, sino con lo que tiene que ver con la seguridad del tránsito. Por el hecho en particular que se me consulta, en esta comisaría se tramitó y se tramita un expediente contravencional con intervención de la justicia de paz local, en el cual se da cuenta de la detención producida respecto de este ciudadano, quien se encontraba en un evidente estado de habilidad conduciendo un vehículo a alta velocidad, casi atropella a una familia completa que iba pasando, lo cual motivó a que el personal policial incluso tuviera que hacer una persecución de él porque se intenta dar a la fuga y termina siendo interceptado frente al periodo de la Gendarmería Nacional, donde se constata de que en el vehículo, al principio hubo una cantidad muy superior a la capacidad que tiene el propio vehículo, iban ocho personas en el interior del rodado y llevaban una bodega en su interior también, por cierto, que son todos elementos que quedaron secuestrados. Hablamos de botellas de gancia llenas, vacías, botellas de cerveza llenas y vacías, bueno, una gran cantidad de... ¿Estaba en estado de alcoholizado el conductor? Esa es la razón por la cual se lo detiene a él, por ser el conductor del vehículo y se secuestra el rodado a los fines de evitar un mal mayor, por supuesto. El estado de habilidad fue certificado por el médico, el facultativo médico del hospital local, donde se lo hace examinar. Él mostró ante cámaras escoriaciones en la cara, en la espalda, marcando concretamente que la policía lo había tirado al suelo, lo habían pateado, lo habían golpeado. ¿Cuál es la realidad? Mire, la realidad del hecho es que justamente yo estuve trabajando durante toda la mañana, de las 4 de la mañana, casi hasta las 10 de la mañana del día cuando se produce este, y fuimos en apoyo del personal policial, porque era un grupo, como dije, numeroso de gente que iba al interior del vehículo. Se debió usar la fuerza, no descarto totalmente las patadas y demás, sí que se los... ¿Se resistió esta gente? Sí que se los esposó y se tuvo que usar la fuerza para poder reducirlo, teniendo en cuenta de que era muy superior el número respecto del personal policial que intercepta en primer momento el vehículo. Pero cuando los detienen, ¿esta gente alcoholizada agrede a estos dos uniformados? A ver, siempre las personas que están media sida respecto de sus facultades mentales, producto del alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, generalmente intenta evadir el arresto, intenta agredir al personal policial, reproducir las palabras que tienen que soportar el personal policial y demás, pero eso es moneda corriente, lo que sí se usa a la fuerza, los efectos de poder inmovilizar a las personas que ocupaban este rodado. Usted dice que los hematomas que mostraba Rogel, ¿pueden haber sido producidos en el momento en que los detuvieron? Pueden haber sido producidos, sí, en el momento en que fueron reducidos, tirados al piso y esposados. ¿Quedó certificado en algún tipo de control médico que se hizo en el hospital? Justamente eso tendríamos que ver. En el certificado médico que se adjunta al expediente, esta persona estuvo detenida dos horas, aparte, ¿no? Esto es de práctica, una persona que está en estado de habilidad, el objetivo primordial es evitar un mal mayor y sacar de circulación el vehículo que se transforma en un arma en manos de una persona alcoholizada. Una vez hecho cesar esta situación, la persona es trasladada a la unidad, estas dos horas son el tiempo mínimo de pasarlo por el hospital, notificarlo de la imputación en el expediente contravencional que corresponde, sacarle las fichas dateloscópicas que proceden a su identificación y recupera su libertad. Esto son dos horas que fue el tiempo que estuvo esta persona detenida en esta comisería. E insisto, en el certificado médico no están certificadas estas lesiones que ustedes me están comentando. Bueno, Lino Rojel se presentó esta mañana en estas dependencias a erradicar la denuncia por las agresiones. ¿Se la recepcionaron? No me dieron conocimiento de que haya venido, la verdad, así que calculo que si lo entendió algún oficial o de la jefa de habilidad, seguramente se habrá recepcionado. En otro sentido, ¿hubo una nueva denuncia por violencia de género en los últimos días? Sí, durante el fin de semana y también producto de la ingesta alcohólica, en particular hemos recibido tres denuncias por violencia familiar que incluyen violencia de género sobre mujeres y en particular alguna que vamos a comunicar con intervención de la justicia porque también se produjo el daño y las amenazas de muerte respecto de una mujer. También, lamentablemente, es moneda corriente producto del exceso en la ingesta alcohólica de la gente. ¿Robos hubo este fin de semana? Estuvimos un hecho denunciado acá en la zona céntrica donde una persona que está siendo próximamente, probablemente vaya a ser individualizada, se arrebató una nódula en un local comercial céntrico. ¿Eso se caratura como arrebato y a pesar de que la persona huyó en una moto de baja cilindrada? En realidad eso se caratura como robo, porque lo que existe es violencia física sobre las personas. Es lo que la caratura como robo. ¿No podemos hablar de motochorros? No, no podemos hablar de motochorros, que es lo que yo le decía en off, es una modalidad totalmente distinta y que, bueno, no vamos a vivir gente dedicada al delito. En otro orden, ¿hubo riñas durante el fin de semana, algunos lesionados? ¿Cómo estuvo la noche del bolsón? Sí, a ver, ustedes que si caminan la noche se dan cuenta de que es una cuestión de todos los fines de semana, siempre hay alguna greca, siempre hay gente que se desconoce, que son amigos y que terminan agrediéndose entre ellos. Insisto, lamentablemente siempre producto de la ingesta alcohólica en exceso. Hemos tenido, que también estamos comunicando, una causa penal por el delito de amenaza y lesiones, que por un hecho que se suscitó en el sector comercial, este denominado como la saladita. Así que, bueno, son causas judiciales que se están... ¿También una riña? Sí, sí, hubo un problema entre esta persona, un vecino fue agredido física y verbalmente, y entre las agrediciones verbales se configura el delito de amenaza. ¿Esto es entre parte de la organización, con alguna gente de la Junta Vecinal, o simplemente entre uno de los clientes y un vendedor? Le pregunto esto porque hace tiempo ya denunciaron amenazas allí en ese sector. Sí, bueno, en principio es información que si la confirmara o descartara podría estar dando la identidad de las personas involucradas. Así que, una información que no le puedo ni confirmar ni negar.